Ante el despoblamiento registrado en las diversas corporaciones de policía preventiva en ocho municipios del estado, el diputado local José Juan Mendoza Maldonado, presidente de la Comisión de Seguridad en el Poder Legislativo, informó que se reunirá con el nuevo secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, esto con la finalidad de plantear una estrategia de contención en las zonas limítrofes de Zacatecas. Explicó el que dicha propuesta plantea que la seguridad pública de ciertas regiones sea asumida por la Guardia Nacional. Se trata de los municipios de mayor complejidad, como los son Valparaíso que colinda con Jalisco, Loreto con Aguascalientes, Pinos con San Luis Potosí, Juan Aldama y Miguel Ausa con Durango, Villa de Cos y Concha del Oro con Coahuila. Celebran los convenios inmediatos para que la Guardia incida, gravite y nos ayude como estrategia de contención a blindar los municipios limítrofes con otras entidades federativas. Mendoza Maldonado explicó que esto solo sería de manera temporal, en tanto se soluciona el problema de despoblamiento en policías preventivos, pues argumentó que el despliegue de la PEP es limitado, por lo que aseguró que la Guardia Nacional está en condiciones de asumir temporalmente esta responsabilidad. Y particularmente con ese filtro que se nos ha complicado, que es el tema de los controles de confianza y donde prácticamente hemos dejado a la deriva totalmente deterioradas nuestras policías preventivas. La propuesta sería presentada esta semana con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo López Bazán. Sin embargo, con el cambio de mando se espera se pueda concretar con el nuevo titular de esta dependencia. Con imágenes de Ángel Ara, Informo para Meganoticias, Cintia Rocha.